Música Ya hemos entregado material, la gente se está beneficiando, la gente está de manera agradecida con los apoyos subsidiados de la congregación y de igual manera felicito a la congregación por su 20 aniversario. Una felicitación a todo el equipo de la congregación, un gran equipo. Les doy las gracias, muchas familias con las que trabajamos en los diferentes municipios, en las diferentes localidades, comunidades, colonias de todo el estado, se han visto beneficiadas y aún hay más por trabajar. Pues a grandes rasgos le hago llegar mis más sinceras felicitaciones a la congregación madriana etnitaria por ser parte de este proyecto y por gestionar este tipo de recursos para nuestra gente. Siento que las posibilidades ahora sí alcanzan. Estamos agradecidos con la congregación mariana etnitaria para recibir estos apoyos, los sacos de cemento. Y felicito a la congregación mariana etnitaria por sus 20 años de arduo trabajo, ahora sí de estar apoyando a la gente que más lo necesita. Le agradecemos a la fundación y a todos sus colaboradores. Mucha gente que necesita el apoyo y pues de todo corazón les agradecemos. Felicidades mariana etnitaria por tus 20 aniversarios. Un acto de entrega de unas aspersoras y de unos rollos de alambre para los socios de esta agrupación. Queremos agradecérselo a la congregación mariana etnitaria. Gracias a la congregación están llegando. La gente está respondiendo como nos esperaba. Y les damos las gracias por seguirnos apoyando. Y en su aniversario igualmente les deseamos lo mejor del mundo. Una felicitación muy profunda y muy sincera de una persona que es un testimonio viviente de lo que ha hecho Mariana etnitaria. Ojalá que esto siga, que siga porque hay mucha gente que como yo tiene la necesidad de curarse y encuentra en Mariana etnitaria esto. Que Dios los bendiga y que sigan así. Sí, le doy las gracias por verme dado la lavadora que me ha servido mucho, ¿verdad? Le doy las repetidas gracias. En lo personal pues agradezco mucho el programa este en el cual salimos beneficiados. Muchas felicidades, congregación mariana etnitaria. Pues ahí agradecerle, ¿verdad? A la fundación y por todo lo que nos han dado, ¿verdad? El apoyo, lo que es este cemento. Gracias a Mariana etnitaria. Muchas gracias por el recibimiento, por todas las atenciones que tienen con cada uno de sus pacientes. Felicidades a la enfermera Catalina y muchas felicidades por su 20 aniversario. Le quiero dar las gracias a la congregación mariana etnitaria, por esta lavadora que me apoyaron. Y muchas gracias, muchas felicidades. Queremos felicitar ampliamente a la congregación por su 20 aniversario, por todos los apoyos recibidos en el estado de Aguascalientes, que han beneficiado a cientos de personas. Estoy muy agradecida con el apoyo que me dieron de la congregación. Quisiera felicitarlos por su 20 aniversario. Agradezco a la congregación mariana etnitaria por el apoyo que nos ha brindado en el municipio y nuestras comunidades. Nos han apoyado muchísimo y felicito a la congregación por su 20 aniversario. Mi experiencia como promotora ha sido muy grata, ya que hemos traído beneficio a todos nuestros tepezalenses. Muchas felicidades a la congregación y muchísimas, muchísimas gracias y enhorabuena. Le agradezco a la congregación mariana etnitaria. Va a ser una alegría para nosotros, porque ella es de nosotros pues. Yo le agradezco a mariana etnitaria. Para que siga adelante, le digo, y nos siga apoyando. Y dándoles un saludo especial, que se la pasen bien todos, todos los que trabajan y participan en esta congregación. Y que les dé mucho más y muchas fuerzas para que sigan adelante con los proyectos que tienen y con los que tengan más adelante. Agradecer y felicitar a la vez a la congregación mariana etnitaria. Quiero felicitar a la congregación en este su 20 aniversario. Pues para mí fue una suerte y una bendición que la haya conocido. Me tocó la suerte de ser una de las primeras que trató aquí en Oaxaca. Yo de todo corazón felicito a mariana etnitaria por estos años de salud que ha dado a nuestros semejantes. Porque es una salud que ha curado con manos limpias. Entonces yo felicito mucho a mariana etnitaria por haber resistido. Porque por los primeros años yo la conozco, no fueron muy buenos y resistió. Y yo la felicito porque ha logrado muchas cosas y ha logrado sanar a muchas personas. Gracias. Gracias.